Showcase by Black, Mauro Díaz, Back to Back, Julián Márquez, Envoltaje Electrónica 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Estás escuchando... Voltaje electrónica. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Puedo decir algo? ¿Puedo decir algo? ¿Puedo decir algo? ¿Puedo decir algo? ¿Hay algo que quieras decirme? ¿Hay algo que quieras decirme? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Just for a while I feel like Quite different What should I say I try to do It's all Midnight I try to do it I try to do it I feel like Something else This is not correct I feel special Something's different Something else I feel like I feel like I feel like Gracias por ver el video. 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 Si ustedes quieren ser DJs, la musica es lo mío.com, ahí tienen toda la información de los proyectos y demás para que inicien esta bonita carrera como profesión. Y ya estábamos escuchando hoy en el Showcase de Black. A propósito de Black, gracias a todos ustedes los que estuvieron con nosotros en nuestra fiesta del noveno aniversario. La pasamos increíble. Pero bueno, todos los artistas que estuvimos allí, gracias a los artistas que escucharon el llamado. Y a todos ustedes que también estuvieron en nuestra fiesta y festejaron con nosotros. Ya a Charlie más adelante vamos a hablar con él. Le voy a dar la bienvenida y a las gracias también. Ellos son residentes de Black, el sitio que nos acogió para celebrar nuestros nueve años. Y por eso hoy quisimos hacer este especial de Showcase para agradecerles y para presentarles a toda la gente un poquito más de lo que es este buen club de Bogotá, de la capital, para cuando vengan lo visiten. Ellos son Mauro Gómez y Julián Márquez. Bienvenidos a Voltaje Electrónica. ¿Sí? ¿Por qué se ríe? Bienvenidos a Voltaje Electrónica, muchachos. Qué buen ser. Iniciamos de una con buena música. Sí, claro. Sí, chévere. Como es de vida. Julián, bienvenido. Muchas gracias a ustedes por recibirnos acá. De muchas palabras. Aquí mi compañero Mauricio. A propósito, cuando estaba ahorita lo veía muy conectado con las redes sociales. ¿En qué andan? Produciendo mucho, los vi compartiendo música, me decían que era de ustedes. ¿Cómo es ese cuento? Sí, pues puse un track que va a salir por un sello que se llama Miniline y ahí lo puse. Y escribí, lo titié pues. Ahí están los comentarios para quienes quieran. Vamos a hacer en la mitad, vamos a hacer en la mitad. A ver cómo pues. Julián, bienvenido a Voltaje. Muchas gracias. ¿Primera vez que toco acá? Primera vez que toco acá, sí. ¿Y cómo se sintió? Bien, hace un poco de calor, pero bien. Bueno, esperamos que más adelante haga un solito aquí en este booth. Pero por favor. Ok, el back to back hoy estuvo chévere. Un invitación. Muchachos, ¿en qué andan proyectos? Mauro está produciendo, ¿Julián también? No, yo realmente estoy arrancando. Yo estoy ahí con Black hace tres meses y nada, practicando mucho, jodiándome con todos estos duros y bien contento. Julián, ¿por qué le dio por estar con Black y por codiarse y por estar en este mundo de la música? No, la música siempre ha sido mi pasión. Yo toco batería desde pequeño, soy súper melómano. Empecé a mezclar hace como seis años y tuve la fortuna de conocer a la gente de Black y aquí estoy. ¿Y siempre ha tocado este estilo de música, muy deep, muy under o antes estaba en otra onda de género musical? No, siempre he extendido por ese lado, un deep tech, minimal, tecno, por ese lado. ¿Proyectos a futuro ahorita? ¿Seguir en Black? Por lo pronto sí, sí, mejorar todos los días. ¿Cómo hacemos para encontrarlo, para saber la programación de DJs? Porque sabemos que ustedes son varios, ¿no? Los residentes y que hay varias fiestas también. ¿Cómo hacemos para, por ejemplo, localizarlo a usted una noche? En la página de Black. La página de Black aparece en nuestra programación, pues. Y ahí siempre vamos a estar conectados. Mauricio Gómez, usted sí es de la casa. No, Julián también. Muchas gracias. Usted ya había venido, ya había estado con nosotros. Oye, tenía Bactuac, ¿ya había hecho Bactuac con alguien aquí en Voltaje? Sí, con David Vélez, pero no con Julián Cho, bacano, bueno. Ah, bueno, y sonó rico. ¿En qué proyectos? Así rápidamente, porque le vamos a dar paso a los siguientes invitados que también es de Bactuac. Sí, produciendo y pues sacando en sellos bacanos, chévere. Bueno, ahí en nuestras redes de Voltaje Electrónica están taggeados los dos DJs para que los sigan si les gustó, para que estén pendientes de sus nuevos proyectos, de sus fiestas y, por supuesto, Black, también para que los sigan y estén también pendientes de todas las fiestas buenas que se van a dar. Viene la siguiente dupla, Charlie Cuau está en el siguiente estudio, él los va a presentar, es Ciro Garnica y Alejo Muriel. Charlie, buenas noches. Gracias, Catalina, y un saludo ahí a nuestros invitados a Mauro Díaz, usted le cambia el apellido. Mauro Gómez es familiar suyo, Mauro Díaz. ¿Es Díaz? Mauro Díaz. Mauro, con razón, estaba como que no quería hablar. No, y el que es de pocas palabras, peor. Agradecerles a nuestros invitados, hoy como decía usted, tenemos un showcase de Black de todos los DJs residentes y justamente pues estoy con otro par de ellos, mi amigo Ciro Garnica y Alejo Muriel, que están ahí muy pendientes siempre desde el club y obviamente brindándole a ustedes lo mejor. Gracias por estar acá esta noche, Ciro, bienvenido a Voltaje Electrónica. Gracias, Charlie, a ti por la invitación. Esta noche pues vengo con Alejo, con Muriel y pues a darle un buen set para delictarlos hoy con buena música. No veía a Alejo hace rato, tuve la oportunidad de estar en una noche en Black y estaba justamente tocando Alejo y me quedó el recuerdo de esa música, esa noche que estaba un set increíble. ¿Cómo han pasado, cómo han evolucionado esas noches a Alejo de In Black? Qué bueno, creo que todo me alegra mucho eso. Qué halago, gracias. Bien, creciendo todavía siempre, con la misma música, con la misma línea musical, la que me caracteriza, la que caracteriza al club. Y nada, nada, la misma música, ese set fue hace como dos o tres meses y no estoy mal y bien, con la misma línea y siempre innovando y buscando sonidos nuevos y más encantadores y más llamativos para el público. ¿Qué cree usted, Ciro, que sería como la diferencia marcada para que la gente elija a Black una noche y no se vaya para otro sitio? ¿Qué les diría a ustedes? ¿Black tiene de especial esto u otra cosa para captar ese público? Black lo que tiene es la mística del sótano y la experiencia musicalmente hablando creo que es la mayor diferencia de todos los clubes de acá porque la línea es muy clara y nuestros residentes, muchos son productores, tenemos una buena nómina, entonces pues creo que esa es la mayor diferencia que tenemos. Ahí estuvimos nosotros, tuvimos la oportunidad de celebrar nuestro noveno aniversario en el Club Black, pueden ingresar allá a su fanpage, arroba Black Club y pueden ver pues toda la programación que tienen para ese fin de semana y obviamente para los que vienen, que sé que van a estar cargados de muchos artistas nacionales, internacionales, locales, etcétera, para que disfruten las noches. Los voy a invitar a que vayamos a una pausa comercial muy corta, ellos van a pasar al otro estudio para iniciar su set y ahora al final seguimos hablando un poco más con ellos y obviamente cuando recibamos a los últimos invitados de esta noche que serán Nico Rocha y Luis Castro, obviamente también en un back to back, en este especial que les traemos hoy del showcase de los 10 residentes de Black aquí en Voltaje Electrónica. No se desconecten, ya venimos. En momentos regresamos con más de Voltaje Electrónica, solo por Voltaje. Voltaje.fm Radio y Televisión Online Taller de expresión, actuación y doblaje para cine y televisión. El sonido y la imagen en un solo lugar. Inscríbete ya. www.estudiorecords.com 17 años, Bogotá, Miami Taller de expresión, Bogotá, Miami Taller de expresión, Bogotá, Miami Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Fotografía artistas. Fotografía retratos. Fotografía social. Fotografía bares. Fotografía social. Video corporativo. Videos musicales. Video social. Andrés Rubio Group.